Una despedida honrosa y, bueno, clasificación para la Copa del Rey, que era lo que buscabas, ¿no? Sí, bueno, nuestro objetivo marcado al principio era ese, o sea, el objetivo para esta temporada, lo hemos conseguido, contento, bueno, las formas, pues hemos hecho un partido como de más a menos, otra vez, pues empezamos muy bien, muy dominadores, pero se ve que el equipo cuando no tiene balón, uff, no vuelve a recuperar, yo creo que es una línea que nos ha pasado, o sea, hacemos fases buenas, con balón el equipo le veo cómodo, sabe hacer las cosas, pero uff, en cuanto pierde balón, pues ahí somos inseguros, se nos nota, nos cuesta volver a acelerar y meter en problemas al rival, y bueno, contento al final por el desarrollo final, por el resultado, y sobre todo por la clasificación, son 60 puntos, y al final, bueno, hemos hecho una temporada digna, a pesar de que el ir de más a menos, pues, ha quedado un poco, no tan lúcida, pero, pero bueno, hay que sacar 60 puntos, sé que no es fácil, y bueno, yo en el Baracaldo, en segunda vez, tres años he jugado Copa del Rey, con hoy, y bueno, creo que en eso, muy contento. Creo que también es un mérito haber conseguido 60 puntos en un grupo nuevo, porque la novedad era equipos madrileños, era un grupo nuevo, era una... Sí, esa es la parte que teníamos mucha incógnita y no sabíamos qué nos podía ocurrir, en este caso a todos los vizcaínos, ¿no? Vasco, aquí en Global, un grupo de mucha calidad, y yo creo que, bueno, al final hemos competido bien en ese grupo, y... Vuelvo a decir, al final nosotros dijimos, joder, queríamos dar un paso para adelante respecto al año pasado, pero el objetivo era Copa del Rey, hemos estado ahí, ha habido un momento que el equipo ilusionó para dar un paso adelante, claro, pero bueno, luego al final esas expectativas no las hemos podido cumplir, ya se ha visto en los últimos partidos esa sensación de agobio que se transmite cuando un equipo quiere, pero le está costando, ¿no? A cambio, pues ha sido un equipo enormemente honrado, que ha salido siempre a por los partidos, siempre, intentar ganar, otra cosa es que luego el juego te ha llevado donde te ha llevado, pero, bueno, de ello es que cuando parecía que ya, pues, no estábamos, en el mejor momento teníamos unos números finales buenos, con 6 o 7 partidos, 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas en 8 partidos, y, bueno, yo creo que no está tan mal el punch final, a pesar de que yo, si es verdad, que en un momento pensé que podíamos haber, mucho más fácil cuando psicológicamente te estás jugando el playoff, lógicamente. Bueno, tú personalmente dejas el club, pero dejas un equipo ya con un camino hecho, quizás has recorrido tú el tramo más difícil, y estás dejando un poco, pues, la puerta al crecimiento. Bueno, el tramo más difícil lo recorrimos realmente hace dos años, eso sí te lo digo. Era un momento, ahora es otra cosa, el club ya, aparte que creo que se están haciendo muy bien las cosas a nivel de directiva y de gestión, eso ayuda, yo animo de aquí a ahora que no esté, pues, creo que es un club atractivo y que, sobre todo jugadores que quieran mejorar, que quieran progresar, el Baracaldo tiene que ser ahora mismo número uno, para mí, es mi opinión. Cuasa que cuando lo cogimos, pues, empezábamos con el puesto 6-7 ahí, a la hora de contratar jugadores. Esa fase, pues, me ha tocado a mí, contento, pues, porque se sacó a la primera en el año tercera, y luego, pues, bueno, hemos creado una ilusión que al final nos hemos quedado un poco ahí en el camino. Contento, de todas formas, con la Copa del Rey de cara a futuro, pues, también creo que es una competición bonita, que, además, puede ocurrir de todo, aunque el año pasado no hicimos un gran desarrollo, pero es un momento, nos elimina el equipo que juega contra el Madrid, como bien el Olympique, y viendo el partido allí, vamos, podía haber sido el resultado perfectamente, nos pide un momento alto de todo, intensidad, podemos ganar perfectamente, 0-1, perfectamente, igual la historia hubiese sido otra. O sea, ojalá que el año que viene el Baracaldo viva esa experiencia y, bueno, habernos ayudado a esa situación. Iñaki, tres años como técnico en el Baracaldo de fútbol, ¿con qué te quedas? Bueno, primero, yo creo que vosotros sabíais, los que me conocéis ya más a nivel personal, que yo tenía una espinita, ¿no? O sea, me la saco el primer año, el año del ascenso. Para mí es un orgullo que mi nombre va a quedar reflejado en la historia y solo con ese dato. Y luego, pues, bueno, yo necesitaba también en lo personal consolidarme un poquito en la segunda B. Hemos estado peleando dos años arriba. El Yeida, que hoy está ahí, pues nos ha sacado un punto el año pasado. Hemos estado ahí en la línea de equipo alto, 65 puntos y 60 puntos. Y esa parte en la personal, pues me voy con satisfecho. Y luego en la emocional, pues, hombre, que la exigencia del club, pues al final yo creo que es necesaria. Sí notaba en ciertos momentos como el club requiere ganar, pero al final hay que ser ambicioso y hay que ganar. Y esa es la forma de crecer, ¿no? Es una exigencia que la he palpado, que en momentos puede parecer que distrae, pero yo creo que lo que anima es a mejorar. Te puedo decir una cosa, y eso, yo he dedicado más horas, bastantes más, en visualizar partidos de febrero para aquí, del Rivales, que antes. Eso te hace porque quieres ahí, la exigencia ya está siendo ahí. Otra cosa es que no siempre sale, pero no habrá sido por trabajo. Y la otra parte, pues que también, tanto con directivos como todos los que he tenido, he tenido la suerte de que nos vamos después de años con desgaste, pero con amistad. Y luego los jugadores que conmigo han sido leales a la idea, a la verdad, quien haya compartido más o menos esa idea, pero nunca me han tratado que esa idea era la que había que llevar, y con esa idea se ha luchado hasta el final. Lógicamente el que más minutos juega más contento con su rol, y el que menos no tanto, pero no algo que destacar en el día a día. Un comportamiento y un amor a los colores, o ganas de mejorar, muy alta desde el año de tercera hasta el último partido que ha sido hoy. Último partido hoy, ¿qué sensación se te ha quedado? Una pena, porque yo estaba disfrutando un poco, quería un partido de toque también, quiero decir, porque el equipo mío yo creo que juega bien, combina bien, vamos a hablar bien. Nos falta de esa combinación acabar con mayor solvencia arriba, pero es un equipo que combina bien. Y bueno, viendo incluso la salida del segundo tiempo, 10 minutos, parecía que el partido iba a ir a esa línea, y de repente hemos perdido el balón, no hemos conseguido recuperarlo, no hemos conseguido robar, hemos empezado a sufrir, hemos retrocedido muchísimos metros, pero es que no llegábamos cuando queríamos apretar, y hemos acabado sufriendo un poco, que no ha habido ocasión así clarísima, pero al final esa sensación de que ya no se ha pasado más en la fase de la Liga, sobre todo en la fase de febrero, y bueno, pues contento al final por el resultado, y sobre todo un poco por la clasificación, que sí que yo ya desde que el Bilbao Atleti creo que había que centrar el objetivo en la Copa al Rey, íbamos llevando los números, y creo que bien, desde ese partido no hemos vuelto a perder, y hemos puntuado fuera, y hemos ganado en sextao, y hemos ganado un empate en casa y una victoria, creo que hemos sacado después de esa derrota unos buenos números, que nos hacen acreedores a la Copa, creo que me acaban de decir que nos habría sobrado la victoria de hoy, pero hombre, mucho mejor sacarla con la victoria, que era nuestro objetivo, y así ha sido. Y para terminar, Iñaki, última rueda de la prensa, ¿me gustaría que le diera su mensaje a la afición? Pues yo creo que están en la línea de ilusionarse, y que es un buen momento para apostar por el Baracaldo, yo sigo diciendo que es el momento del Baracaldo, está en su momento, está sólido a nivel de gestión, y el plus que le tiene que faltar al equipo lo tiene que dar la afición, el plus de engancharse, sobre todo no de los que vienen, sino prácticamente de esa gente que sienta el Baracaldo, y no se... porque yo creo que la gente que viene con muy poquito, como habéis visto hoy, se entrega, en primer tiempo que hemos sido dominados, y la gente estaba disfrutando, palpas eso, y eso parece un valor incalculable, con muy poquito. Y nada, enganchar un poco a más gente, no tanto a la afición que está, sino que más gente se enganche, yo creo que ese sería el paso adelante, en el que hay solo la directiva, no puede, hay que tirar un poco del pueblo, de instituciones y demás.